¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay del Tekken 7 y la verdad les quiero comunicar que el viernes vamos a retomar un juego que va a ser inesperado y también esta tarde si viene lo mejor porque vamos a jugar al fornite así es pero no olviden que siempre estaría para traerles contenido y también los juegos de peleas aparte de los deportes acción y aventura y le damos allá le damos en el lado izquierdo como siempre y le damos con el personaje de Yoshimitsu no olviden como siempre que la descripción dejaré las redes sociales el twitter y dos cuentas de instagram el facebook y la página oficial y no olviden suscribirse al canal para más contenido y yo mamuru kotaru estoy con ustedes comienza el combate paramba hay que ser de moda al fin listo vamos a ver los combos parece un alien listo este personaje no lo había usado y justo siiii no está nada mal quedé impresionado también con eso y vuela como un helicóptero ay akuma ay akuma o sea quiero decir kuma akuma jajaja bien esta vez voy a perdonarlo esta vez uy que se demora la pantalla de carga a golpear la consola a golpear la consola jajaja jajaja ya bueno que hicimos sin comentarios sin comentarios no ok nada mal en serio Los combos que tiene Yo creo que es como que Son muy fuertes O sea, no tanto a lo mejor debe ser Porque Si, a lo mejor lo pusieron De esa forma Y esperando hasta que esto cargue Sonó muy bajo Sin duda la música del juego Es increíble Uy No Uy Uy Ay no te creo Le tenía poca dividida Es imposible Como lo resistió Alta patada Bien Un aplauso por favor Por un aplauso. Ay no, ahora sí ya llega el papi Heihashi. Así que abróchense los cinturones. Porque ahora sí. Vamos a sufrir. Estoy esperando la muerte. No, mentira. Ok. Aquí contraatacar. Contraatacar por favor. Eso. Ah. Bien. Así se hace. Bien. Lo hizo. Y ahora vamos con Kazumi. Ahora sí se viene a lo mejor del juego. Bien, ahora sí llegamos con Kazumi. Y empieza el combate. Y empieza el combate. Bien. Bien. Y eso que aquí somos muy mancos. De verdad lo admito. Lo admito. Bien. Listo Eso, bien Una más Y muere, bien Ay, perdón, no debí decir eso Vamos No, ya no quiero Volver a seguir viendo esto Por favor, otra vez el chasquido de Thanos Por favor Thanos lo vuelve a hacer Una y otra vez Ya es la pésima costumbre que lo hace En cada video de Tekken Bueno chicos Muchas gracias por vernos Y no olviden dejar Su me gusta porque eso me Motiva para Para poder seguir con los juegos Que para retomar Y todo eso Y le damos las gracias Así que Mamoru Mamoru Kotaru Se despide Así que Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós Game Game over 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 Game over